Este martes el plantel atirado trabajó en doble turno, enfatizando la labor física en terreno de arena. Una semana muy larga, muy exigente, igual que la anterior. El profesor está buscando algunos fallos que tuvimos nosotros durante todo este campeonato. Yo creo que estamos manejando la parte física, estamos trabajando muy fuerte en eso. El objetivo es consolidar la clasificación a los play-offs ante el Benjamín del torneo. Nuestra mentalidad está en clasificar, como te dije en ningún momento se nos pasó por la cabeza no clasificar. Tenemos dos partidos que tenemos que sacar los mejores puntos y yo quiero estar clasificados y ahí vamos a ver un diferente estropeado. Castro se muestra contento por el retorno de Guayar y de Izaga en el medio terreno. Sí, vamos jugando los tres muchísimos años ya. Con Guayar es con el que me siento mucho más protegido en mi espalda. En mi espalda que siempre está Guayar detrás mío para salvarme cuando pierdo. Ya con el retorno es algo muy bueno para nosotros y tratar de afrontar este partido de la mejor manera. Pese al mal momento en el torneo local, no dejan de pensar en Copa Libertadores. Ganar los tres partidos de local acá, ir a buscar un buen resultado fuera de casa y hacer lo mejor. Nuestra importancia es también la Copa y tanto la Liga y tenemos que hacer los dos torneos una buena representación. Estamos trabajando para eso, para levantar, que es lo que todos queremos. La hinchada, los jugadores, creo que queremos levantar y bueno, vamos a trabajar para eso. En Achumani solo se habla de cortar la mala racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Fue complicado para nosotros, para un equipo grande que siempre está ganando, siempre está peleando en cada partido. Y bueno, creo que no nos ha ido bien y bueno, estamos trabajando para lo que se viene. Y bueno, la verdad que estoy trabajando para ganar un puesto y bueno, vamos a seguir así. El joven mediocampista se convierte una vez más en alternativa para Farías. En el cotejo que jugarán este fin de semana ante Royal Party. En Santa Cruz creo que cualquier equipo es duro el partido, como ustedes siempre han visto. Bueno, pero nosotros tenemos que ir a jugar y a sacar los tres puntos. Hay que levantarnos, esto no podemos dejar que quede así. El sábado tenemos un gran partido y bueno, vamos a ir a ganar. Luego de la elección de César Salinas como presidente de la federación, algunos piden la unión de todos los actores del fútbol. Sí, sí, la verdad que todos tenemos que estar juntos, todos los presidentes, todos tienen que darse una mano para cambiar esto, para cambiar el fútbol boliviano, para que sea mejor y bueno, eso es todo juntos, no solamente una persona. Yo creo que él puede hacerlo.